Eh, eh, eh. Quizás igual todavía. Uta, viene guau! Según la National Geographic. Sí, está aquí. Y es como demasiado perfecto el carro, ¿me estás? Sí. Oh, qué chico que tiene que ir a una botella. ¿Onde? Me gusta la morada ¿Vale a bajar? ¿Vale a bajar? ¿Está filmando? Uy, este es un pedazo de bloqueón Uy, te puedes dejar la cagada aquí Un plumón Uy Un placer Un placer Yo no se de nada más Esto es lo wey en el costino, como tiene una botella Un placer 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 Buena. ¿Difícil la suya o de nada? ¡Ja, masquero!